O sea, han agarrado muchas... muchas anomalías ahí. Como ustedes ven noticias, cada rato pasa que agarraron que esto, que lo otro, que marihuana, que munición, que armamento, que tal. Entonces todo es para Elena y los niños, y aquí, bueno, entorno. Esta avión es una de las más transitadas y la que presta más para porquerías. Cuando es un paquete que viene muy incitado, inmediatamente le metemos una navaja y destapamos. Y nosotros mismos hemos encontrado cargamentos que nos toca devolverlo inmediatamente donde lo recogimos. Pero callados, ¿sí? Callados, eso no le puede decir. Ahí sí comienzan a buscar. Se va un compañero y se va uno también. Zanahoriamente, vea papi, venga. La maestra dice, usted, yo recibo esto a ti. Por favor, mire a ver qué hace. Esto es día un amigo. Le montaron dos coñetes. Le montaron dos coñetes de pintura. Fíjole cuidado. Y yo llegué inmediatamente y... Y yo le dije a ese bebé, hombre, ¿y cuánto te estás dando por los coñetes? Me dice el mal, no. Yo los traigo de tal parte que me dieron... 150 por lo cual hay que llevarlos. Entonces, cuando tengo un hermano que trabajaba con eso... No lo llamé. Le dije, hey. Parita, una preguntita. ¿Cuánto valen dos coñetes de coraza? Me dió, valen 300 mil pesos. Él se quedó mirando y me dijo... ¿Qué hacemos? Le dije, no, agarre la varilla. Voy a agarrar una varilla así puntuada. Una varilla. Llegué rara, me dio por el... A la mitad de él. Mira. Tras la mandó al fondo. Entonces llegó y... Se fue la tapa y bajó. Cuando ya bajó, le hizo otra fuerza más. Cuando miraron al fondo, la varilla salió comida toda la puerta. ¿Qué llevó ahí? Acido para el proceso de... De base. ¿De qué? De base. Acido para el proceso de cocaína. Ah, no. En diciembre volvió a una otra y mandarme un envión. Dije, ese sí fue grande. Ese sí fue grande. Y a ver si se fue de gancho ciego. El gancho ciego pasó. Quien sabe para dónde llevaría. Los gallos. Los gallos cuando caen, se quedan quietecitos unos días. El destino de estas, era entregarla a una señora en la primer bomba, antes de llegar al... Al Bajo Calima, donde está Aguadulce. Ahí. En este momento tenemos detenidos. Hay cuatro compañeros. Hay dos... Hay tres en las cárceles. Y dos... Pagando casa por cárcel. Eso que venía, ese armamento que venía con la munición y todo, iba para Tumaco. Pero un grupo que había. Claro que el colegio aquí traía... Como doce fusiles, unas cueldronas. Y si vos te das cuenta, el compañero que los traía, es una persona que nunca ha llegado a tener ningún puño por aquí. Entonces la policía ya le hace la requisa respectiva, dan los papeles, miren, que lleva aquí esto. Y el baboso ese, anda en una sudadera y cargaba como seis tiros aquí. De Galil. Ahí me lo cuida el policía, llegó y lo encocó. Y le dijo, venga, 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 venga. Y yo, ¿qué? No me voy a decir que esto es para cacería, papi. Venga, venga, venga. Una misma mierda hablaron nosotros. Y me llamaron y embarataron todo ese carro y todo. Fuerte raqueta. Porque el turno de hoy es de Ramírez y el sargento... ¿cuál es? Cabo Ramírez y Gómez, parece. No, atacan más los policías. Claro. Sí. Sí, los guardan, no. Con los guardan no pasa nada. Los guardan en la rutina, le preguntan a uno, al extintor, que lleve su repuesto al día, sus papeles al día, que le trabajen todas las luces. Es el trabajo de ellos. Pero los que más... Claro, los policías. Uy, no. Con los policías la cosa es seria. Ah, no, esos guardan no sirven. Los guardan, no. Los guardan solamente lo que hacen ellos es... Venar solamente por la seguridad de ellos. De los vehículos. Extintor, su vaina, pero no. No. Ahí en Volanturano dicen unos nueve guardan nombrados. O diez. El resto todos son... Reguladores. Y el resto son puros reguladores, como le decimos nosotros. Puros... Hay celos.